Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, que antes fue comunidad europea, así debe de integrarse todo el continente americano, consolidar la integración en América del Norte, que estamos llevando a cabo a través del tratado con Estados Unidos, con Canadá, pero también pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio, se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta y la integración de todo el continente americano, porque significa una región con muchas potencialidades, esa es la región más importante del mundo, así como Alberto habla de las desigualdades, el continente con más desigualdad, así también, sin duda, es el continente con más potencial económico, comercial, son muchísimos los recursos naturales del continente americano, su fuerza de trabajo joven, su avance en materia tecnológica, fortaleza en cuanto a la capacidad de consumo, de compra de los habitantes de América, es de los ingresos por persona más altos del mundo. Ayer me comentaron que fueron muchos a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles, mañana se va a informar sobre esta visita dominical al aeropuerto Felipe Ángeles y ya estamos por entregar esa obra el 21 de marzo, que es una gran obra, una magna obra que se hizo en dos años y medio con una inversión muy ajustada, que significó ahorrarnos más de 100 mil millones de pesos y es una obra de mucha calidad, es de los mejores aeropuertos del mundo, sin duda el mejor aeropuerto de México, pero también de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces mañana vamos a informar de cuántos fueron con sus bicicletas al Felipe Ángeles. ¿No tiene todavía cifras preliminares de los visitantes de ayer? Esperamos para mañana, pero sí llegaron muchos, muchos, muchos. Y fue un paseo. Sí. Y se hizo porque ya una vez que empiece a operar, pues ya no se va a poder. No se puede ir en bicicleta por las pistas, pero ya se está avanzando y lo importante es que los ingenieros militares, pues, están cumpliendo. Y además así lo establece la Constitución y el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. No quiere que nadie se entere para que nadie participe. No quiere que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Entonces, ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces. Es realmente lamentable y muy cínico. Ni los medios de información, nada, no hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie. es un hecho inédito, pues, ellos están en libertad de seguir haciendo toda su labor reaccionaria porque se oponen a la Cuarta Transformación. Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Tellez, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala. Hay tres, Santiago Kril, a lo mejor Lore de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI, ¿cómo se llama? Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya... Marco Cortés, en fin, ya, Claudio, Sociedad Civil, en fin, ya, que empiecen, porque no es nada más el tiempo de la campaña, ya, este, lo que está haciendo Cuadri, Lili Tellez, pues, ya es porque se necesita tiempo. ¿Cuánto? Causas justas, defender al pueblo. Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista incómodo. No, ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W, porque si no, iban a decir que ya lo estábamos censurando. Que lo vamos a censurar, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Sacaron de que iba a vender la W, acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso. El no permitir la corrupción y son gentes sin autoridad moral, pero bueno, hay libertades en nuestro país y afortunadamente también existe la mañanera, no creo que se atrevan a censurarnos, ¿ustedes creen que se atreverían? ¿Quién? ¿Quién? El INE. Este... O... También el Poder Judicial podría hacerlo, porque... Una cosa es el presidente y otros ministros, y... Hay otros ministros ahí que vienen también del antiguo régimen que están muy molestos y jueces lo mismo no todos, afortunadamente pero en fin vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica mire este asunto, insisto lo está viendo la Suprema Corte como es de dominio público y hay que esperar a que resuelvan y ya no es el tiempo de antes me canso de decirlo la fiscalía no depende del presidente no es como del tiempo en que el procurador era un empleado del presidente y hacía lo que el presidente le ordenaba ya no es así ahora la fiscalía tiene autonomía pero dentro de su propia autonomía es la cabeza la que... Tiene autonomía el Poder Judicial que está atendiendo el caso Los ministros lo que atienden pues sí es el caso que tiene que ver con el asunto y se le otorga un amparo liso y llano a estas dos mujeres pero no está analizando el caso de lo que en los delitos en los que puede haber incurrido el propio fiscal general de la república por eso le preguntaba si en todo caso se tendría que abrir una investigación en contra del propio fiscal pues precisamente por el tema de que él recibió el proyecto antes Pues que los afectados lo hagan que presenten denuncia pero yo no puedo pronunciarme se trata de un juicio donde hay dos versiones para decirlo de alguna manera en un caso se sostiene de que se causó la muerte o se dejó en el abandono al hermano del fiscal y que por eso falleció planteamiento en donde se solicita que se haga justicia o que se castigue a los responsables No informa violando la constitución de que el día 10 de abril se le va a preguntar al pueblo de México a todos los mexicanos ¿Quieres que siga el presidente o que renuncie de aquí bajo palabra de honor por mis convicciones por mis principios por mis ideales si la gente vota porque renuncie me voy no espero no le hace que no sea el 40% del padrón que participe entonces ¿por qué no ellos promueven esto mejor? ¿es ilegal? ¿es constitucional? ¿por qué la guerra sucia? ¿por qué la actitud perversa de no dar la cara y de no abiertamente enfrentar el proyecto que representamos y el papel del INE que viola la constitución porque no informa pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe imagínense un instituto que supuestamente debe de promover la democracia dedicado a obstaculizar la democracia a impedir que haya democracia aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la república mexicana como la doctora Claudia hay dos formas para silenciar a una persona incómoda o que les incomoda uno desapareciéndolo quitándoles la vida como ocurre con muchos periodistas o dos te forman aquí hay dos ¿cómo lo ven? ¿eh? no, pero este no va a aprobar nada pero lo que quiero decirles es no se mide la señora pero no sólo es ella por eso no podemos quedarnos callados porque es la podredumbre el conservadurismo y esto otro miren primero los pobres o primero los López Obrador que no nos distraigan con borregadas porque tampoco les gustó que yo haya dado una respuesta a los diputados de Europa porque hacen le llaman lobby ¿no? este dedican tiempo a las relaciones políticas también dinero además es una liga en el mundo de derecha y de ultraderechas es un bloque conservador mundial entonces preparan estas cosas o según ellos son golpes muy fuertes se pasan también la acusación contra Chumel pues yo tampoco tengo nada que ver ahí pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador es de los que me falta poner en la lista es como el ideólogo de los conservadores porque ya Krause ya no creo que les ayude mucho o Aguilar camino pero Chumel si puede si tiene Jal podría ser candidato ay es nota del reforma imagínense de primera plana porque les contestamos mire lo que dice es una respuesta lamentable indigna del lenguaje de un jefe de estado AMLO no respondió solo insultó y descalificó eurodiputado es este señor Leopoldo López hasta me dio risa porque no sé si él otro de Vox declaró también eurodiputado y eso dice que le bajamos y cuando estábamos deliberando sobre el documento dijeron algunos se va a enojar a Andrés Manuel bájenle y le quitamos porque en efecto el borrador me culpaba no sólo de las desapariciones y de los asesinatos sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores mentirosos y falsarios de que tengo vínculos con la delincuencia organizada entonces le quitaron eso dice no personalicemos y mire que le quitamos todos todas esas menciones y de todas maneras se enojó quiénes son ellos los dos partidos municipales del bloque conservador los tres llegan a tener hasta creo que 29% a ver si está por ahí 29% en el caso de que se una que ya están pues pero se terminen de poner de acuerdo Claudio y otro los articule y el bloque ¿no? de los que se sentían dueños de México que quieren regresar por sus fueros si los unen suman 29% 29% o sea si son más de 80 millones de ciudadanos estamos hablando de casi 25 millones de ciudadanos son muchísimos entonces por eso hay que estar y sobre todo informar mucho a los jóvenes aunque vengan de familias conservadoras porque el joven tiene más frescura este no está prejuiciado está más abierto y se preguntan cosas y este hay que argumentar con ellos y siempre lo he dicho de el conservadurismo surgió nada menos que Francisco I. Madero y otros este dirigentes de las clases acomodadas que por la preparación bueno de gran libertador Simón Bolívar como también no me voy a cansar de decir que estamos atendiendo las causas como nunca se hacía no se atendía a los jóvenes no se atendía la pobreza al contrario se empobrecía al pueblo porque el gobierno estaba dedicado a facilitar el saqueo de una minoría rapaz entonces lamento tener que estarlo diciendo y otra cosa que voy a seguir diciendo vamos disminuyendo la incidencia delictiva y ahí están los datos es más los voy a poner para que quede claro que no somos iguales y por qué estamos enfrentando el problema que heredamos grave de inseguridad y de violencia cuando menos repito por dos cosas primero porque se atienden las causas que originan la violencia que no se hacía cuando atendían a los jóvenes qué programa recuerdan ustedes que se implementó en beneficio de los jóvenes en el gobierno de Calderón o en el gobierno de Peña Nieto ninguno entonces por eso avanzamos y avanzamos sobre todo porque no hay asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades como era antes más claro ya no está García Luna de secretario de seguridad porque está preso en Estados Unidos acusado de asociación delictuosa con el crimen organizado ahí pues como ya mencionó el señor presidente iniciaremos desde la reunión del gabinete de seguridad la conferencia de prensa y después nos trasladaremos con el señor presidente a la torre de control para ver el aterrizaje de aviones de manera consecutiva en la pista central y en la pista norte que son las pistas de 4.5 kilómetros de largo van a aterrizar los aviones y posteriormente nos iremos ya a lo que será la entrega y recepción y puesta en operación va a desarrollarse en la parte central del aeropuerto donde ya han salido algunas fotos donde tenemos un gran calendario una piedra del sol calendario azteca ahí se hizo el dispositivo para esta actividad tenemos considerados mil cuatrocientos invitados en esa área están invitados pues los el gabinete el gabinete de la república los gobernadores de los estados miembros de las secretarías de estado que conforman el gobierno de la república tenemos también de invitados pues empresarios los los pobladores los líderes de las organizaciones que están o que tienen su asentamiento en los municipios que están cercanos ahí van a tener su espacio para que presencien también esta actividad importante que ellos participaron mucho porque fueron quienes nos permitieron el adquirir toda la la parte de terrenos que se proyectó y es una serie de actividades que también estuvieron apoyando para lograrlas desarrollar tenemos también algunos invitados a algunas escuelas tenemos niños que van a participar van de toda la república niños conforman organizaciones musicales que estarán presentes en diferentes partes de la terminal de esperarse ¿quién es ese dicho? un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas sería bueno que le preguntaran a Salinas ¿quién es ese dicho? en lo que a mí corresponde pues tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobopro una deuda de tres billones de pesos la deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México tres billones desde entonces hay que destinar como 40 50 mil millones de pesos solo a pagar intereses de esa enorme deuda que se esté heredando a las nuevas generaciones ese es ese dicho ¿qué otra cosa hizo? no voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales ¿qué otra cosa hizo? no voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales el que acabó con los trenes de pasajeros toda la historia del ferrocarril la derrumbó desde el primer ferrocarril que hubo en México el ferrocarril que empezó el presidente Juárez y lo terminó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada a Veracruz el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz 600 kilómetros desde entonces y luego se siguieron construyendo líneas férreas con Porfirio Díaz más de 20 mil kilómetros de vías férreas y luego de la revolución lo mismo se llegó a comunicar al país por ferrocarril y cedillo de un plumazo privatizó privatizó los ferrocarriles se los entregó a dos empresas y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó el ferrocarril nacional ¿cómo piensa Cedillo? pues como piensa Salinas como piensa Vargas Llosa como piensa Krause ¿cómo piensa ¡Gracias por ver!